Y otro dato les doy, el 30% de los jóvenes en nuestro país, el 30, de entre 18 y 24 años, ni trabaja ni estudia. Los ninis. Los ninis. ¿Qué van a hacer esos chicos? Ni idea. Guillermo Suárez, pertenece a la Cámara Argentina de Formación Profesional, ya nos está viendo, nos estás escuchando, ¿no? Guillermo, estamos haciendo un poco de catarsis y te sumamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, buen domingo, muchas gracias. Los datos son tremendos, dan ganas de llorar a gritos. Sí, son datos críticos. Justamente nosotros desde la Cámara Argentina, como parte del ecosistema educativo, lo que buscamos es generar conciencia de la urgencia que existe hoy. Porque uno tiene, esto como lo marcabas vos, lo importante y lo urgente. Bueno, a veces puede distinguir esto de importante y no urgente, pero cuando hablamos de educación, y justamente por la nota anterior que ustedes describían, es decir, hoy nos encontramos en la Argentina con algo que es importante y que es urgente, que es la educación. Y cómo mirarla a la educación, ¿no? Porque hoy están estos datos, que son datos concretos, reales, el 50% de los argentinos no termina en secundario, esto que hablábamos del 30% de los jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian y trabajan. Y además otro dato que es concreto, solamente ingresa a la universidad el 4.5% de los argentinos. Ahora quiero hablar de la universidad, Guillermo, pero espera, para no saltearme eso, de este 30% de chicos de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan, ¿cómo lo viven ellos? Digo, como una frustración, como una preocupación, o también son hijos de padres que tampoco terminaron el secundario, entonces, ¿qué valor le van a transmitir a su hijo? Sí, a ver, yo les dame este contexto porque forman parte de todo, ¿sí? Hoy estos chicos que no estudian ni trabajan, no es porque no quieran, ¿sí? O es porque no saben, es porque no tienen las herramientas. Claro. Y justamente vienen de toda la etapa previa, vienen de la etapa inicial, de educación media, y después, ¿qué hacer? Los países que lo han resuelto y han bajado sus tasas de jóvenes que no estudian ni trabajan, lo han iniciado en la educación media. Entonces, a ver, la educación media, que seguramente puede dar para otro capítulo de dialogar, sobre la educación media, de la transformación que necesita, va a ser un proceso, pero es que es un proceso a mediano, largo plazo. Y el tema de que los chicos puedan volver al secundario, que les vuelva a resultar atractivo retomar, también no tiene que ver con lo que se les enseña. Digo, hoy por hoy, mucho tiene que ver con lo digital, ¿no? Incluso hay muchas carreras que están cambiando, muchos trabajos que están variando, y los chicos lo saben y lo ven. Digo, ¿no se frustran también o no se bajonean un poco al saber que hay otras cosas que pueden llegar a enseñarles? La realidad es que es generar conciencia. Hoy estamos en la era de la educación en habilidades y competencias. Sí. Que son habilidades que son de dos meses, que son formaciones de dos meses, de cuatro, de ocho meses, que son con una inmediata salida laboral. Por eso decimos que el foco hoy en lo urgente está allí, para un poco salir de la situación que nos encontramos, de falta de empleo, de jóvenes sin poder estudiar ni trabajar, porque la alternativa es que puedan formarse en estas competencias, que son tanto competencias blandas como duras. Hoy hay una gran necesidad en el mercado de personas que conozcan sobre la ciberseguridad, sobre el marketing digital, sobre la programación, y también sobre las habilidades blandas, como el cuidado del adulto mayor, cuidado con personas con discapacidad. Hoy existe una demanda laboral en el mercado. Por lo cual, la necesidad de decir, bueno, ¿cómo resolvemos lo urgente en materia de poder educar para el empleo? Porque ahí está lo que vos mencionabas recién. Educar para la salida laboral, ¿no? Educar para la salida laboral y que a mí me genere yo una autoestima. Es decir, hoy los puntos principales que uno abandona el estudio es porque uno cree que no puede. Bien. Porque no tiene sentido. Bien. ¿Cómo se resuelve cuando uno observa que estudia para el empleo, y con el empleo uno comienza a tener un desarrollo? Pero claro, hoy tenemos esta situación de la situación media, el cual va a ser un proceso por allí más lento de transformación. Por eso la conciencia de pensar en la formación de habilidades y competencias. Y el desafío, Guillermo, de que esos chicos que abandonaban el secundario vuelvan, ¿no? De manera urgente. Estamos hablando de lo básico. Ni siquiera un terciario, un estudio universitario. El secundario. ¿A qué tipo de trabajo podés acceder sin el secundario completo? Es cierto. Es cierto que es difícil acceder, pero más difícil aún es si ni siquiera adquieren una habilidad, una competencia. Ni hablar. Entonces, por ahí nosotros, nuestra generación de conciencia es decir, sí, tiene que volver y tiene que terminar el secundario. Hay múltiples propuestas en el país, hay a su vez la necesidad de transformarlo. Hay una gran autora también en Argentina que dice que en la educación hoy se está simulando. Se simula que se enseña y se simula que se aprende. Por eso hay un proceso de transformación. Mientras sucede ese proceso que se da en la educación media y en la educación superior, hay alternativas para resolver lo urgente. Es por ello que hablamos de la era de la formación en habilidades y competencias. Por lo cual, esa persona que aún no terminó el secundario, pero que puede formarse en una competencia particular, va a poder adquirir un empleo, va a poder tener un desarrollo, y en algún momento con esa motivación que va a adquirir la interna, va a terminar el secundario. Bien. Pero necesitamos generar y fortalecer a cada argentino desde ese lugar. Totalmente. Y la buena noticia es que existe una necesidad de empleo, y la era de las habilidades y la competencia es lo que hoy en Argentina nos urge, pero también es una tendencia en el mundo. Guillermo, ha sido muy amable por el contacto. Gracias, eh. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Buen domingo. Bueno.